Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres saber si puedes reducir la dosis de Finasteride para dejar de sufrir los efectos secundarios de carácter sexual derivados de la acción farmacológica de la droga y al mismo tiempo poder beneficiarte de los efectos positivos del uso de Finasteride para luchar contra la apreza endogenética? Si quieres saber la respuesta a este tema y mucho más, quédate hasta el final. El usuario Daniel me pregunta lo siguiente, si Finasteride me causa efectos secundarios usando Utasteride a una dosis digamos de 0,1 miligramos como la que hemos visto en este vídeo que tiene resultados similares, ¿habría posibilidad de no presentar efectos secundarios? Pues bien Daniel, efectivamente la ciencia apunta a que Utasteride tiene ligeramente menos efectos secundarios que Finasteride. No obstante, no podemos ignorar el elefante en la habitación y no es otro que el efecto nocebo. Y es que la mayor parte de los efectos secundarios que sufren los pacientes al consumir Finasteride están relacionados con el efecto nocebo. Es decir, que la mayor parte de estos efectos secundarios no están relacionados con la acción farmacológica de la droga. Y esto lo que quiere decir es muy simple y es que la mayor parte de los pacientes que experimentan efectos secundarios al consumir Finasteride se autosugestionan, se autosugestionan para sufrir estos efectos secundarios. Y es que la mayor parte de estos pacientes son conscientes antes de empezar el tratamiento de que el consumo de Finasteride les puede causar efectos secundarios y en particular efectos secundarios de carácter sexual. Y este es el motivo principal, esta autosugestión es el motivo principal por el que estos pacientes experimentan estos efectos secundarios. Y uno se podría preguntar si esto no ocurre también con los pacientes que utilizan Dutasteride. Y sí, también ocurre, pero el caso es que Finasteride es el fármaco más popular y el más conocido y por tanto este es el motivo por el que existe un mayor ratio de efectos secundarios derivados del efecto nocebo con Finasteride que con Dutasteride. El usuario Samuel me dejó el siguiente comentario. No usen esas mamadas. Es terrible lo que les hace a su salud. Está asociado a suicidios. El Finasteride tiene demasiados efectos secundarios y es mentira que son súper bajos los casos de efectos secundarios porque son muchos. Investigan. Por suerte, la realidad es muy distinta a la que tratas de dibujar en tu comentario. La realidad es que a día de hoy no existe ni un solo estudio de rigor, no existe ni un solo ensayo autorizado controlado, ni una sola revisión sistemática, ni un solo meta-análisis que sugiera que Finasteride tiene efectos secundarios significativos o efectos que perduren tras dejar de consumir la droga. Como digo, si lo que dice Samuel fuera cierto, tendría que existir algún estudio de rigor que demostrase que Finasteride tiene efectos secundarios significativos y efectos que perduran tras dejar de consumir la droga. Y este estudio no existe. Y si como Samuel tú crees que Finasteride tiene efectos secundarios significativos y efectos que perduran tras dejar de consumir la droga, te propongo un reto muy simple. El mismo reto que le propuse a Samuel y no es otro que me respondas a este vídeo, incluyendo este estudio, este estudio que demuestra que efectivamente Finasteride tiene efectos secundarios significativos y efectos que perduran tras dejar de consumir la droga. Un reto muy simple, ¿verdad? Y antes de que lo pienses, ni te molestes en poner un link a la fundación del síndrome de Finasteride, puesto que esto no supone ningún tipo de evidencia. Lo que te estoy pidiendo es una evidencia de rigor, es decir, un ensayo autorizado controlado de doble ciego, una revisión sistemática o un meta-análisis que sugiera que Finasteride tiene efectos secundarios significativos y efectos que perduran tras dejar de consumir la droga. El usuario Jesús me dice lo siguiente, Finasteride sí lo receta el sistema público de salud, pero para el cometido que fue creado, la hiperplasia de la próstata. En lo que algunos médicos de cabecera y dermatólogos, sobre todo hace 10 años y antes, te dejaban en la estacada. Cuando dices que te hiciste las analíticas en un médico y clínica privada, ¿fuiste a un dermatólogo o ticólogo y ellos mismos te hacen la analítica o hay que ir a una clínica aparte a hacerse la extracción de sangre y luego ir a que te interprete los resultados el ticólogo? Gracias. Lo primero, Jesús, es que un dermatólogo o ticólogo de la seguridad social puede recetarte Finasteride para tratar la alopecia endogenética sin problemas, puesto que este fármaco ha sido aprobado para tratar la alopecia endogenética. Eso sí, no tendrás un descuento al comprar este fármaco en la farmacia. En cuanto a las analíticas de sangre, me suelo hacer una analítica al año a través de la seguridad social y otra analítica a través de una clínica privada. La ventaja de la clínica privada es que puedo pedir que se analicen los valores que a mí me interesan y eso es lo que hago precisamente. Y por otro lado, no dejo que ningún ticólogo o dermatólogo interprete los resultados, puesto que he tenido muy malas experiencias en el pasado. Soy yo mismo el que interpreta estos resultados. A veces le envío mis resultados a un endoquino para que lo revise. No obstante, hasta ahora siempre hemos coincidido en la interpretación de los mismos, aunque nunca viene mal que un experto en el mundo de las hormonas analice y revise tus niveles hormonales. El usuario Stuart me dice lo siguiente. Hola, Future Vegan. Me aplico Minoxil dos veces al día, 10 de la mañana y 10 de la noche. ¿Cuánto tiempo debo dejarme en Minoxil para poder aplicarme la crema de ketoconazol o debo lavarme después de usar Minoxil y aplicarme el ketoconazol? Pues bien, Stuart, por lo general podríamos hablarte a esperar unos 10 minutos después de aplicar Minoxil para dejar que este compuesto se absorba antes de aplicar la crema de ketoconazol. Y por otro lado, no debes de lavarte el cuero cabelludo después de aplicarte Minoxil, puesto que la idea es que el compuesto esté en contacto con el cuero cabelludo el mayor tiempo posible, puesto que cuanto más tiempo esté en contacto, mayor será la absorción y la eficacia del compuesto. El usuario Boniek me dice lo siguiente. Hola, a mí me recomendaron que tomase Ingrantine F1 y estoy tomándolo de manera tópica. ¿Crees que es eficaz? Gracias, haces vídeos con mucho fundamento. Dale duro. Pues bien, Boniek, te recomiendo a ti y a todo el mundo que no lo haya visto ver este vídeo de aquí. Si a la información que explico en este vídeo le sumamos que este producto, Ingrantine F1, ha sido fabricado por la empresa Fagron y que no existe ningún tipo de evidencia que sugiera que este producto o su compuesto activo, Estefania Cefaranta, sea eficaz para tratar la alopecia endogenética, creo que deberías tener una respuesta a tu pregunta. El usuario LongisTheNight me dice lo siguiente. Hola vegan, no sé si conoces al youtuber estadounidense que te enseñaré a continuación, pero su canal es uno de los más seguidos de habla inglesa en temas de alopecia y fitness, algo así como casi un equivalente al tuyo pero en inglés, vaya. Ahora bien, en general el tipo en su personalidad se me hace un poco menos profesional, por eso no sé qué tanto creerle a pesar de que cita estudios y deja los links de los mismos. Actualmente el tío tiene una melena que a la par muchos con alopecia da gusto. Publica regularmente sus exámenes de sangre y ha experimentado por más de un año con otasterides sin reportar efectos adversos negativos. En el artículo que te muestro a continuación, tú que también sabes bien inglés, pues me pone un artículo para que lo lea. El link es a la página de MorePlatesMoreDates. Me dice, podrás ver que recomienda el uso de Rue como complemento de Finasteride o Utasteride, ya que según él, en su experiencia con Utasteride, si bien es lo mejor que ha probado a nivel supresor interno de DHT, nunca dejó de perder densidad realmente a raíz de su alopecia. Puesto que él explica que no solo la DHT es la responsable de que nos quedemos calvos por la alopecia, sino que la testosterona misma y otros andrógenos en el cuero cabelludo continúan el proceso de mineralización por más que tu DHT esté en cero, como dice el que fue su caso. Es más, se atreve a afirmar que cuando usamos Finasteride o Utasteride, gran parte de toda la testosterona que queda libre sin convertirse en DHT termina acumulándose en nuestro cuero cabelludo, causando un efecto palotino a largo plazo de mineralización. Y por esa razón es que él afirma que no tiene sentido usar Finasteride o Utasteride si no usas RU o algún antiandógeno tópico para contrarrestar esto. ¿Es esto cierto? Si esto es así, la verdad me preocupa un poco seguir con Finasteride y Utasteride, ya que no puedo usar Minoxilil, pero valoraría mucho tu opinión al respecto. Me gustaría saber también que le pudieras echar un vistazo a su reporte de 3 años de uso continuo con resultados positivos de RU. Realmente no lo sé, me deja mucho que pensar. Y me deja un link para que examine esto. Pues bien, con respecto al primer post que dejas en tu comentario, y como apunta la misma persona que escribe este post, Lo que quiere decir que si bien hay toneladas de reseñas anecdóticas que comparan Finasteride con RU-58-841, hay muy pocos datos científicos a los que podamos referirnos. Por tanto, no solamente existe muy poca evidencia al respecto de este fármaco, sino que además la evidencia que tenemos es de un rigor muy bajo, por lo que no podemos llegar a ningún tipo de conclusión con esta evidencia. Por otro lado, lo que apunta esta persona acerca de Finasteride y su conjetura sobre la testosterona es, sencillamente, una hipótesis errónea. Como he explicado en diferentes ocasiones y en un vídeo que analicé hace tiempo en el canal que te dejaré por aquí, tenemos diferentes evidencias de rigor que sugieren que Finasteride es eficaz y seguro a largo plazo, a 10 años o más. Por otro lado, en relación al segundo post que me dejas en tu comentario, esta persona claramente usa hormonas exógenas para mejorar el rendimiento, y por tanto el uso de Finasteride no será suficiente en su caso ni en el caso de la mayor parte de gente que use hormonas exógenas a niveles suprafisiológicos para detener el avance de la alopecia. Es más, Finasteride podría ser efectivo solamente si utilizas testosterona exógena, pero si utilizas derivados de la DHT no será efectivo en absoluto. Por lo que necesitarás combinar el uso de Finasteride con el uso de tratamientos tópicos para hacer todo lo que puedas para detener el avance de la alopecia. Y además, deberás realizar todo lo que puedas porque seguramente ni con esas consigas detener el avance de la alopecia. Sobre todo, como digo, si utilizas hormonas exógenas en niveles suprafisiológicos. En este tipo de casos, para las personas que utilicen hormonas exógenas, que tengan alopecia y no quieran perder pelo, estamos en una situación un poco compleja, puesto que este tipo de personas deberían tratar de consumir solamente testosterona y no consumir productos derivados de la DHT, porque, como digo, Finasteride o Utasteride no serían efectivos para detener el avance de la alopecia con este tipo de fármacos. Y al mismo tiempo, también deberían utilizar todo lo que puedan para detener el avance de la alopecia. Combinar Finasteride o Utasteride oral con, por ejemplo, Finasteride tópico, CB0301 o incluso RU. Pero también, como digo, esto no es una ciencia exacta, no tenemos ningún tipo de estudio al respecto, no tenemos información de rigor, por lo que serías prácticamente un conejillo de indias. Y sí, podría ser el caso de que la combinación de este tipo de compuestos sea efectivo, en tu caso, deteniendo ligeramente el avance de la alopecia. Pero piensa que siempre que utilices hormonas exógenas a niveles suprafisiológicos, será prácticamente imposible detener el avance de tu alopecia. Y lo mejor que podrías hacer sería consumir los productos más potentes que tenemos en el mercado, como Utasteride oral, quizás CB0301 o incluso RU58841. Pero tienes que saber que estos son compuestos, estos últimos, sobre los que no tenemos suficiente evidencia al respecto, que quizás te puedan ayudar y quizás no. En cuanto a los niveles de andrógenos, es cierto que tener unos altos niveles de andrógenos puede acelerar la aparición de la alopecia. No obstante, el andrógeno principal de la alopecia endogenética es la DHT. Y para una persona promedio que tenga alopecia endogenética, el andrógeno por el que realmente se tiene que preocupar es la DHT. Y no se tiene que preocupar por el resto de andrógenos, no se tiene que preocupar por sus niveles de testosterona. Se tiene que preocupar por reducir sus niveles de DHT. El usuario Ronald me dice lo siguiente. Antes de leer su comentario, os quiero pedir que por favor escribáis los comentarios un poco mejor, que pongáis comas y puntos, puesto que este usuario no lo hace. Se hace muy difícil de leer este tipo de comentarios y quizás a veces sean interesantes. Pero os pido por favor que os molestéis un poco en escribirlos para que sean más fáciles de leer para todo el mundo. Bueno, el usuario Ronald me dice lo siguiente. Principalmente el tema va por otro lado, tanta cantidad de tratamientos ya sea como los andrógenos y también estos otros que son mesoterapia y tratamiento de plaquetas, sin mencionar también los de uso tópico, shampoo, acondicionadores y medicamentos tópicos independientemente. Cualquiera que sea esto, ya sea que funcione, debemos recordar y tener muy presente que desde el momento que los dejas de usar o cortas el tratamiento, se te va a caer todo el pelo que has logrado contener o también generar ya sea aumentando el grosor o quizás un poco de densidad. Los tratamientos son para toda la vida, no se pueden dejar ya que las personas tienen la esperanza de hacerse un trasplante capilar, pero eso no es la solución, tampoco. Un tratamiento, pero eso no es la solución, pero eso no es la solución, tampoco. Un tratamiento, la única solución, madre mía, no sé, pero eso no es la solución. La única solución de que no se te caiga, la única solución de que no se te siga cayendo el pelo o retardar, la única solución de que no se te siga cayendo el pelo o retardarlo es netamente no terminar nunca un tratamiento. Madre mía, vale. Pues bien, Ronald, creo que más o menos he entendido lo que quieres decir. Y sí, es cierto que la mayor parte de tratamientos contra la alopecia endogénica son prácticamente de por vida, puesto que si interrumpimos el tratamiento corremos el riesgo de perder el pelo ganado y de que nuestra alopecia siga su curso. Y por este motivo es muy importante que nuestro tratamiento contra la alopecia endogénica sea fácil de seguir, fácil de adherir a nuestra rutina diaria. Y por este motivo tratamientos como las misoterapias y el PRP tienen que ser menos recomendables, puesto que es más difícil adherirlos a nuestra rutina diaria y además son bastante más caros que los tratamientos convencionales como finasteride o minoxil. El usuario Eduardo me dice lo siguiente. Lo ideal es consumir un miligramo al día de finasteride, pero si este te baja la libido, la erección, etc. ¿Para evitar síntomas se puede disminuir la dosis a 0,5 miligramos con los mismos efectos anticaída del cabello? Pues bien, Eduardo, lo más importante y lo primero que tienes que hacer es analizar tus niveles hormonales para ver por qué estás sufriendo estos efectos secundarios al consumir finasteride. Tienes que saber que si finasteride es efectivo en tu caso deteniendo el avance de la alopecia, lo es porque es efectivo reduciendo tus niveles de DHT y si al consumir 0,5 miligramos de finasteride al día, finasteride sigue siendo efectivo en tu caso, lo más probable es que sigas sufriendo estos efectos secundarios, puesto que finasteride seguirá siendo efectivo reduciendo tus niveles de DHT. Y por esto es tan importante que analices tus niveles hormonales y que veas si tienes algún problema que hace que al consumir finasteride realmente sufras efectos secundarios derivados de la acción farmacológica de la droga. Por suerte, la mayor parte de los efectos secundarios que se producen al consumir finasteride están relacionados con el efecto nocebo y no con la acción farmacológica de la droga. Si te ha gustado este vídeo o si la información que has encontrado te ha resultado útil, me gustaría que le dieras al like y si tienes cualquier tipo de duda, déjamela en los comentarios. Si quieres saber cuál es la mejor medicación para luchar contra la alopecia endogenética, haz clic aquí o quizás este vídeo de aquí te resulte más interesante. Para ver más vídeos como este, suscríbete al canal aquí. ¡Suscríbete al canal!